La chica, no se animan, no, sí, pásale, aquí viene una chica guapa, va 3, 2, 3, 5, probando, sí, 2, 3, sí, probando, 1, 2, 3, sí, y, ah ¿Cómo te llamas, amiga? Que te escuchen, ¿cómo te llamas? Jenny. Jenny, ¿de dónde eres? Honduras. Honduras. Bienvenida, Jenny, muchas gracias. Bueno, ya saben, ¿cómo es el rollo? Fíjense, yo preparé una cena de cumpleaños bien romántica, le puse una mesita, pero redonda, así, no cuadrada. Redondita, con sus copas de vino, su velita, y bueno, todo bien padre, para el día de mi cumpleaños, me dijo, oye, sí, voy a estar contigo ahí, total, llega la hora, ya voy pasando por ahí, arrancándome, pero en eso sonó el teléfono, y digo, déjame contesto antes de ir a ver quién es. Otra vez, otra vez. Pasa, amiga, pasa, amiga. Aquí hay una amiga que le va a ayudar, es que se pone nerviosa. ¿Tú cómo te llamas, amiga? ¿Tú cómo te llamas? Raquel. ¿Cómo? Raquel. Raquel, qué bonito nombre, Raquel. ¿De dónde eres? De México. De México, ¿de qué parte? Guerrero. ¡Guerrero! ¡Guerrero! Muy bien, bienvenido, mía. Bueno, otra vez va el teléfono, va. ¿Bueno? Hola, ¿quién habla? Hola, mi amor. ¿Tú entiendo? Sí, ¿por qué me llamas? Te llamo para decirte que no voy a poder ir a tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Acá ando una amiga de Puebla y me invitaron a salir con ellas. No sería un amigo de Chambriel que te invitó, pero tú me dijiste que vendrías. Sí, pero tengo que salir con ellas. Tú me quieres lastimar, yo no sé lo que te pasa, tú me llamas a mi casa y ni me dices cómo está. Es un día especial, que tenía preparado, para estar solo a tu lado, pero tú no vas a estar. Yo no quiero más pelear. Para que vamos a heridos, mejor vamos a heridos y ya no pasar la mal. Pero esto no lo entiendes, solo llamas y me llenes, no te puedes controlar. Tú me quieres lastimar, tú me quieres lastimar, tú me quieres ver sufriendo, tú me quieres ver muriendo. Tú me quieres lastimar, tú me quieres ver sufriendo, tú me quieres ver sufriendo. ¿Por qué no haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando este momento Ay, ya te dije que no voy a perder No me insistas, por favor Mejor mañana te llevo tu regalo Discúlpame Ay Son bravas las de mi hernero A ver como dice todo fuerte Tú me quieres desculpar Tú me quieres desculpiendo Tú me quieres desculpiendo Cuéntame Tú me quieres desculpiendo Que no entiendes que te quiero, que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar No, 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 no